Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es el lunes de entrevistas con el santuario, nos acompaña en vivo desde su casa el señor, el señorón Jorge Saldaña, en unos instantes van a ver ustedes, bueno, están ustedes viendo el screencast, como en otras ocasiones transmitimos a través de Skype, y muy buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? ¿Qué pasa querido amigo? Sin santo, ¿cómo te va? Muy bien, pues, verdaderamente honrados, no le miento, la vez pasada que platicamos me sentí completamente intimidado, básicamente porque estamos platicando con una institución sorprendente de los medios, pero bueno, creo que eso no, estuvimos en estos días tratando de, bueno, estas generaciones que estamos, ahora no tenemos a lo mejor el contacto de todo lo que ha usted hecho, entonces pusimos un breve, una breve, muy breve biografía, pero me gustaría a lo mejor señor Saldaña, preguntarle en primer lugar, ¿cómo se define usted en el México de hoy? ¿Quién es Jorge Saldaña? No, bueno, no sé, no creo que sea muy importante quién, vaya, no sé definirme, ¿me entiendes? Es una pregunta además que te voy a confesar, de las que siempre, ¿cómo te voy a decir? Es muy artística, porque si tú le dices a alguien, ¿cómo es el día de un artista? ¿Qué hace? ¿Qué le deja? ¿O cómo te defines? Entonces estás apelando a mi vanidad, entonces yo me siento, ¿cómo te voy a decir? Como soy muy vanidoso y me conozco a mí mismo, si me dices que hable yo de mí, pues no sé, me sigo y me sigo y me sigo, y entonces ya no, mejor pregúntame lo que se te imagine. Me parece muy bien. De utilidad. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. En primer lugar, nos gustaría saber una cosa, don Saldaña, en su experiencia, ¿alguna vez este país, en algún momento en este país ha existido la libertad de expresión en radio y televisión? Que yo no recuerdo, no. Es decir, la libertad de expresión, para decirte un poco, yo no creo en la libertad de expresión. No creo en la libertad de expresión por diferentes motivos. Mira, ahora sí ya te voy a hablar de mí. Cuando yo llegué muy joven a España, yo conseguí una beca del Instituto de Cultura Hispánica. Yo lo que quería era salir de mi pueblo. Y como debe haber sido como a los 15, 16 o 18 años, 118 creo, en España era la época de Francisco Franco. Claro. Y yo conseguí una beca de periodismo y fui a la escuela de periodismo y me dijeron aquellos, me dijo el director de la escuela, nos dijo, pero a mí me caló, pero profundamente dice, nosotros no creemos en la libertad de expresión. Para mí hay diferentes libertades de expresión. Una es la periodística, que no concibo que sea censurada. Sí, en cambio, en la televisión y en la radio, máxime, cuando la televisión y la radio está hecha por comerciantes. Dejar que un comerciante diga lo que quiera en la radio o en la televisión, sí me parece que es un acto temerario. Nadie garantiza que alguien, siendo comerciante, teniendo un espíritu mercantilista, teniendo como objetivo ganar más y gastar menos, invertir menos, esa persona, esa mentalidad, no puede tener la normalidad para garantizar mi libertad y velar por mi ciudadano. Por eso, ahí de libertad a libertad. Oye, si tú le dices a un señor, no escribas un libro porque atentas contra mí, pues entonces es un, ese cuate es un prepotente, un villano, un satrapa, un dictador. Pero si dices, como dice la televisión, oye, no presentes a niños o a niñas erotizadas o cuasi pornográficas desde los 10 años. Pues no hay que decírselo, nadie en su sano juicio lo hace, pero un mercantilista sí lo hace porque reditúa mucho dinero. Quizá, ¿me entiendes? Claro. Sí, lo escucho. No, digo, entonces yo no creo, y entonces me preguntaba si había habido siempre. No, en aquella época comenzaba, fue la época brillante en la cual se descubrió que el deporte podría ser el sustituto de la democracia. Y en aquella época había el Guadalajara y me parece que la América o no me acuerdo cuál. Entonces, la posibilidad que había en que los del Canal 4 le fueron al Guadalajara y los del Canal 2 le fuesen a la América, a los canarios de la América o no sé qué madres de esas. Entonces, entonces ya era, ya para ellos era como una gran libertad. Era el sustituto de la ideología, era dos partidos de fútbol o dos equipos de fútbol. ¿Entiendes? Pero ellos no pueden normar la libertad de expresión. Cuando reclama y dices, no, no se metan con los contenidos, pero que contenidos es basofria. Por eso digo que la libertad de expresión es una terminología muy engañosa. Sí, sí. No creo que nunca ha habido. En la actualidad, para concluir con este capítulo, en la actualidad yo pienso que la libertad de expresión es un magnífico sustituto. Porque en mi época a mí me corrieron, me parece que 17 veces, ya está la cuenta, 17 veces por haber dicho algo que no convenía al sistema. A veces me corrían por algo que decían mis invitados, aunque no les diera cuerda. Bueno, entonces esas 17 veces era cuando tenían miedo a lo que se dijera en la televisión. La televisión poco a poco, y casi yo fui uno de los que participaron en eso, demostró que había que hablar en la televisión. Lo que nunca pensamos, yo nunca lo pensé, es que no fuera a servir de nada lo que uno dice. Porque actualmente se puede decir lo que se quiera, se le puede mentir la madre a cualquier gente. Porque está dicho que sólo cuenta lo que los noticieros, los espos comerciales y las encuestas, este, dicen continuamente hasta saturar al individuo. Lo embutalizan, es como yo digo. ¿Me explico? Sí, sí, de hecho, sí le escucho. En una televicracia, así le llamo. Como bien ha usted dicho, la televisión nos gobierna, y a lo mejor de ahí salimos a, bueno, usted nos ha dicho entonces que nunca ha existido realmente la libertad de expresión, básicamente, porque esa libertad está regida por mercantilismo, y yo creo que adaptado... Nos referimos a la radio y la televisión. Claro, claro, por supuesto. Yo sé que ha habido, obviamente, el criterio no se puede aplicar también a un escritor, este, no se puede aplicar igual a un poeta, por ejemplo, donde sí creo, a un pintor, donde sí creo que haya auténticamente una libertad de... Porque tampoco, si un poeta, si un poema o una canción de protesta, pues no es tan lesionante para el gobierno, ¿me explico? No tiene tanta repercusión. Total, no la va a cantar nadie en el Canal 2, ¿me entiendes? Digo, no la va a cantar, no sé qué cantante haya de actualidad, muy poderoso, ¿verdad? Luis Miguel. Bueno, adelante. Esto, entonces, se aplica, finalmente, a pensar que la libertad de expresión en radio y televisión es un determinismo que, o se rige por el determinismo, e incluso en los canales oficiales, en donde usted también participó, pues se rige por la misma ausencia de la libertad de expresión, entiendo yo. Lo que pasa, si quieres explicarme, ¿a qué le llamas determinismo? Más el carácter social de Hobbes, a lo mejor ya me fui muy lejos y muy payaso, me refería precisamente a ese querer vender el producto a través de sus propias verdades y aplicado al gobierno en un canal del gobierno, pues a vender la verdad del gobierno como un producto. Pero no la verdad, a vender su mercancía. Acuérdate que Fox se llamaba a sí mismo el producto. Cierto, sí, sí. Entonces, si a eso le llamas determinismo, como lo quieras llamarle, es una materia de mercaderes que venden su mercancía y para tal efecto dicen o hacen lo que sea necesario. Si hay que pasar nueve millones de spots, los pasan. Y les vale. ¿En qué diferencia nota usted entre, pues bueno, porque a lo mejor, no sé si llamarle censura a la ausencia de libertad de expresión, pero ¿en qué diferencia usted el control de los medios como radio y televisión en los sexenios priistas comparado con los controles hispanistas? En la época en la que yo trabajé de una manera muy intensa, la censura estaba generada porque había un temor. El contacto del pueblo con la televisión y la radio no estaba tan establecido. Había un cierto temor. Yo era en aquella época, pues un terrorista de los medios. Estaba despotricando, decían, estaba despotricando sobre alguien, hacía yo un chistorete y me llamaba el patrón para correrme, no hay problema. Pero en aquella época le tenían miedo a los medios. Actualmente ya no se le tiene miedo a los medios. Eso como quiera que sea es un logro de los medios de comunicación. Es decir, vamos a decir lo que quieras, que finalmente vamos a tomar el viejo proverbio que dice una de cal por las que van de arena. Fulano de tal, Juan Ruiz quiere la mañana, te miente la madre, pero nosotros todo el día vamos a dejar un mensaje contrario y vamos a equilibrarlo. Y al equilibrarlo y como el que habla al último tiene la razón, siempre se cuidan de que al último del mensaje televisivo se diga, se haga y se acentúe aquello que conviene que se crea. Es decir, que todo el mundo conozca. Finalmente, prácticamente nos está describiendo usted este acuerdo que nosotros le hemos llamado un acuerdo de autocensura. ¿Cómo entiende usted? De hecho, en el chat nos preguntaban también, ¿cómo entiende usted este acuerdo para la, pues insisto, para la autocensura a la hora de divulgar la violencia? Esto que se firmó durante Iniciativa México. No, es decir, que no se hable, no es que la violencia se manifiesta y se habla de ella en cuanto genera auditorio, en cuanto le da posibilidades a la fuerza del poder de actuar y consolidar el poder que tiene. Si no, no se priva, acuérdate, por ejemplo, alguna noticia, también la saturación unifica el impacto de la desgracia. Claro. Hay días que un hecho triste, lamentable, lo comienzan a cinco y media de la mañana a promover que no es dar una noticia. Sí, no es lo mismo. Este, lo de la, ¿cómo se llama?, la de esta cosa de la, de ahí donde juegan las apuestas del casino, lo pasaron yo, lo oí desde las cinco y media de la mañana que me despierto y eran las doce de la noche y cada noticiero pasaba a las escenas. No agregaban ninguna novedad. Nadie me explicó qué significa la palabra ludopatía, por ejemplo. Y lo repetían y sin cesar. Repetían los hechos incompletos, pero ningún locutor, comentarista, evaluador, investigador o llámale como carambas quieras, uno buscó un ángulo nuevo. Todos se acoplaron, se avinieron, ¿cómo se dice eso? Todos se acomodaron a la versión que ellos tenían. No puede haber libertad de expresión porque, por ejemplo, en eso de jugar, pues tú puedes hablar sobre el 50% de pobres, sobre la educación de la fantasía, que para un pobre, salir de pobre es muy necesario, él tiene esa obsesión. La televisión le dice que va a adelgazar, la televisión le dice que se va a poner guapo, que si se echa crema se le van a quitar sus arrugas y su papada. La televisión le dice que puede conquistar a una muchacha. Había un momento en que yo llamaba por teléfono y platicaba con una hermosa modelo. La televisión lo anunciaba. La televisión me dice que si yo concurso, voy a ganar en la academia y hay 470 mil mexicanos que quieren ganar en la academia. Obviamente todo esto es la fantasía. En un país que es pobre y que le alimentas la fantasía y de buenas a primeras le retacas la posibilidad de que gane apostando, vaya apuesta. Pero como esto que todos apuestas, se sacan uno en mil, se puede sacar 20, 30, 40 o mil pesos. Los 999 otros se quedaron sin premio. Y en México, oye fíjate que ayer, no, ayer no hace ratito, veo, se ha visto hasta el periódico. Bueno, ahí está. Se van, dice, por orden superior, se van a investigar los casinos de la ciudad de Coatzacoalcos. ¿Cómo los casinos? Pues que hay casino en Coatzacoalcos. Sí, pero si Coatzacoalcos era una ciudad pequeña, por no llamarle pueblo, rancho tampoco, pero una villa, una ciudad pequeña de 20, 30, 40, 50 mil habitantes. No, pues, pues hay 12 casinos. ¿Pero cómo? ¿Qué impresión? Pues por eso te digo, cómo, todo ese es el, 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 cómo te voy a amar, es el negocio de la fantasía, de la magia. Yo voy a ir con mis 6 mil pesos del señor Cordero y voy a mantener a mi familia y de lo que me quede me lo voy a jugar en el casino y lo voy a perder. Bueno, bueno, ya te dije, van a arreglar los 12 casinos que hay en Coatzacoalcos. Es como llevar, es como llevar la fantasía y el absurdo de las telenovelas a un negocio y como dice usted, pues sí, un negocio perfecto. Digo, perfecto desde el punto de vista comercial. Claro, claro. Está perfecto comercialmente, pero no es ético y que no haya quien vigile que un pueblo que tiene carencias en un 50 por ciento, que se le ha alimentado por la televisión una fantasía tan grande al pueblo pan y circo, sigue siendo fantasía el circo. Bueno, pues si le pones casinos, vaya a jugar para solucionar su problemática. En fin. Y se acabó lo demás. Quisiera tocar un, por un momento, este, este libro que de entrada quisiéramos recomendarlo a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un libro del 2007, creación del señor Jorge Saldaña, que se llama PorJoder.com. Bueno, tiene unas frases verdaderamente, bueno, ya no sé si reírme o llorar en algunas, frases como, por ejemplo, si mientes y te aplauden como político, no hay ninguna razón para que digas la verdad. Claro. Y luego hay otros, si te elogian, este, no los calles. Es un político, un político, cuando elogian no cae a nadie. Y hasta les echa porras. No, pero, bueno, pues son frases nacidas de una observación ranchera, si gustas, ¿no? Pero muy, muy reales, y lo peor es que, bueno, estamos hablando que son tan válidas hoy, como pueden ser válidas, pues hace muchos años, y si seguimos sin apagar la televisión, desgraciadamente creo que seguirán siendo válidas por décadas. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué respuesta ha recibido a cuatro años de haber publicado este libro, señor Saldaña? Pues prácticamente ninguna, ni la esperaba, fíjate, no esperaba yo que tener alguna respuesta, lo dicen por vanidad, por más, porque sí, y porque además, este, en la editorial B, tenía algún conocido, y ya había ido a una editorial que no lo aceptaron, y luego en la editorial B, les pareció que debía ser editado el libro, les cayó de variedad el título, y lo publicaron, y además, tengo que ir a cobrar algún día, voy a ir, ¿eh? Qué bueno que acordaste. Pues seria recomendación, insisto, para quienes están viendo esta plática, ya sea en vivo, o que nos vayan a ver en las versiones grabadas que difundimos, Échenle un ojo, verdaderamente son frases que lo dejan a uno pensando, está para leerse en muchas sentadas, no porque sea un libro de 800 millones de páginas, sino porque en cada frase, se puede uno quedar, pero clavado. Es, pero bueno, es, ahora sí que, realmente, mis respetos a su publicación, en el chat, de hecho, también le hablaban, señores, saldañas, sobre una, sobre algunas presentaciones, sobre sus parodias, pero déjame ver en qué ciudad fue, a ver si lo encuentro rápido. Hice, hice, creo que dos discos de parodias, entonces íbamos a dar los recitales, fuimos al Teatro de la Ciudad, fuimos, creo que ocho veces hemos ido, y se llena, fíjate, cosa que me da mucha responsabilidad, pero también su gusto, ¿eh? Sí, 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 lo que dices, es la continuación de este que estoy enseñando, que se llama Léxico Creo en Ti, eso es todo porque yo hice mucho tiempo, el programa Sopa de Letras, Sí, sí, sí. la edición, creo que va en la tercera edición, pero ya está, y nada más. Pues estaremos pendientes. ¿Preguntamos otra cosa? Mire, desde el santuario.org, cuando publicamos la línea de las entrevistas, desde Monterrey, le preguntan algo que, pues, se refleja muchísimo en los medios, desde su punto de vista, señor Saldaña, ¿por qué hay tanto racismo entre los mexicanos? Te le avisa, ¿por qué además influido tanto en que se preserve este racismo? Yo creo que el racismo sí comenzó, y es una herencia española, pero muy evidente, desde que nos trataron como indios, y desde que había una misa para los criollos, y otra para los indios, y luego cuando nos creímos que éramos inferiores, y trataron de demostrarnos que éramos inferiores. Entonces, el racismo en la actualidad está fundamentado y se manifiesta de una manera completa en el poder. La acción no es un elemento para igualar a los mexicanos. Es decir, como te lo explicaré, lo que estoy pensando, es que el que es de clase media para abajo, está jodido. No, porque, mira, el que es de clase media y llega a ser dependiente de Walmart o dependiente de comercial mexicana, ese jalapeño, esa jalapeña, ya ve de reojo al que no es, porque tiene contacto con lo extranjero. Entonces, ahí entra el concepto de genofobia, es decir, ya nos ve, el mexicano es el más proclive, el más inclinado, el más fácil de convertirse en extranjero. Todos los que van a la frontera o tienen contacto con la frontera, dicen, los más perros como nosotros, son los mismos mexicanos. Sí, sí. Entonces, pero todo eso es como respuesta a un tratamiento que tuvimos desde la colonia. Si, si nos trataron de una manera discriminatoria, nos enseñaron que existe la discriminación. Y somos discriminadores. Yo, por ejemplo, cuando digo, mi mamá era totonaca, ay, oye, no le digas tan feo. Pues es que si era yo también, ¿cuál es la bronca? Oye, le dije a una muchacha de Puebla, oye, eres grandota, eres sacapuazla, yo creo, ¿verdad? Que se enojó, obviamente, porque lo mexicano, es decir, están, aprendieron ya a que lo indígena, lo nuestro, el hablar simplemente español, era ser menos. Ser inferior. Sí, la televisión nos ha enseñado a estar orgullosos de nuestra ignorancia. También te voy a hablar de un caso de racismo, o sea, no de racismo, de, sí, de discriminación un poco. Cuando yo le pregunto a un joven algo que debe saber, le digo, ¿sabes que la canción, un poco estamos en Veracruz, no? La canción Veracruz, ¿sabes quién la escribió? Que es casi nuestro himno, y se llama Veracruz, ¿sabes quién la escribió? No, no lo conozco, y, es decir, el cuate se siente lesionado y herido porque le reclamo que conozca su tierra. Yo, de mala leche, quizá, como tú quieras, lo confronto con algo que debe saber, como cultura general. No lo sabe, no sea pena, no dice, dime quién, porque, bueno, son cosas que debo saber. Qué bueno que me lo dices para ver si encuentro esa música o el disco. Por qué es algo que debo saber, por qué es una canción bonita, por qué representa a Veracruz, quién fue el señor Lara Creso. No te dice eso. Él sigue estando orgulloso de su ignorancia. Eso es lo que le ha enseñado a la juventud la televisión. El otro día, por ejemplo... Sí, lo escucho, lo escucho. El otro día, por ejemplo, hubo la desgracia esta que tenemos de nuestra situación tan trágica, y hubo una balacera en Veracruz, y todos los que estaban en una fiesta se tiraron al suelo. Alguien grabó, un muchacho. Como se sacó ahí mismo la fotografía, nos dimos cuenta de que era un muchacho de 24 a 30 años, quizá menos. Este joven grabó 5 o 6 minutos. No tuvo la posibilidad de expresar ninguna idea del lugar donde estamos, donde estaban. No especificó, estamos a tanto del mar, a tanto de la tierra. Claro que la situación era un poco de pavor y de terror. Estaban en el suelo para protegerse y tenían miedo, se comprende. Pero tuvo todo el tiempo para decir tremenda balacera. Tremenda como 5 o 6 veces. Como de Miami. Así lucen, tu look, como se usa en Estados Unidos. Y no mames, fueron como 8 o 10 veces. Y la otra que fue, güey, 18 veces. Él quería que nos diéramos cuenta, por su grabación, que pertenecía a una juventud actual, que hablaba con los jóvenes, no nos, no supimos nada de la balacera. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué bruto! ¡Oila, oila! ¡Qué bruto, culero! ¡Qué para acá hay que para esto! Pero entre pura interjección, pura expresión, una interjección se llama decir, ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, ay! Entonces, pura cosa así, pero no narró nada. ¿Qué quiere decir? Que estos jóvenes han perdido contacto con el lenguaje. Y eso está grave. Los pueblos, no te olvides que eso no lo dije yo, pero los pueblos que pierden su libertad comienzan por perder su lenguaje. Es grave. ¿Cómo la ves, mi querido santo? ¡Gravísimo! Me dejó todavía aturdido con que estamos orgullosos de la experiencia, de la ignorancia, perdón, pero tiene absoluta toda la razón. Es una de las frases del próximo edición, de que la televisión nos ha enseñado a estar orgullosos de nuestra ignorancia. ¡Adelante! Sí, sí, de hecho, el día de ayer que estábamos con lo de la manifestación de Monterrey, le pedíamos a algunas personas que estaban en contra de la manifestación que nos dieran algún dato, bueno, que nos pudieran cotejar porque estaban en contra de la manifestación y se limitaron, como bien dice usted, a molestarse y a decir yo no tengo por qué saber nada de eso. Oye, pero si estás manifestante en contra de una manifestación, valga la rebusnancia, ¿por qué la molestia y el orgullo de ser ignorante? Sí, eso se nota mucho en el Twitter. Fíjate que en el Twitter y en estas cosas de que aquí acaba de pasar un caso en Veracruz en el cual algunos empezaron a exagerar, a hacer agresiones, a mentar madres y a decir mentiras. Entonces parece que el problema se agrava porque se les acusa de terroristas y yo lo que pretendo es que no es tanto el espíritu de sembrar el terror como de hacer que ellos cobren un lugar que la sociedad nunca les ha dado. Es decir, alguien que mienta a madres, a mí cada vez que salgo, no falta uno que me mienta a la madre, me dice viejo, me dice ruco o lo que tú quieras y mandes, ya sé, pues le doy un follow o como se llama esa cosa y ya. Pero sí es muy molesto porque logran disociar, pero ellos adquieren una personalidad y un valor con molestar o joder, porque en su vida no la tienen, porque generalmente son personas solas que ven un mundo que les pasa de frente que se les escapa, ven un mundo pleno de comunicaciones y yo, por ejemplo, agarro el micrófono, tengo amigos como tú que me sacan en esto, hago un programa, es decir, satisfago mi vanidad, pienso que estoy haciendo algo, pero hay gente que no puede. Entonces, cuando ve la posibilidad de que bajo el anonimato sean alguien, empiezo a mentar madres y a decir lo que sea, eso es muy común y eso sería una magnífica pauta para que los psicoanalistas, los psicólogos condujeran un poco la idea de ellos, oye, ¿por qué dices esto? ¿Por qué agredes así? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que piensas en realidad de alguien que es viejo y que tú descalificas solo porque sea viejo? Mientale la madre por lo que dice o porque sus ideas no te convienen, pero no sabes la cantidad de gente que hay que agarra esa onda, que sé por qué y qué pena por ellos, ¿eh? ¿Cómo ves? Sí, y es algo que mire, no sé si afortunada o desafortunadamente me tocó vivir algunos años en Japón y y y es verdaderamente impensable que en aquel lugar se pueda estar orgulloso de la ignorancia y mucho menos insultar a lo estúpido por Twitter en la calle o donde sea a una persona que tiene más edad, pero por ningún motivo y y rápidamente yo me atrevo a por lo que entendí viviendo allá es que el sistema japonés está hecho realmente por los japoneses que tienen un poco más años y a diferencia del mexicano un país en donde cada seis años se trata de hacer un país completamente desde cero y y y el valor de la experiencia mucha gente lo manda al buey con la barranca pero bueno regreso este rápidamente con con otra pregunta del chat que me parece muy interesante en función de lo que decía usted sobre la fantasía en la que vivimos y nos siguen invitando a seguir viviendo ¿cómo recomienda usted salir de esa fantasía? no fíjate que una recomendación la pregunta es válida si no me preguntas que yo te diga cómo obviamente que no lo sé no no es que no lo sepa en realidad es que el diagnóstico lo puede tener cualquiera pues si nos vamos a decir yo 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 mismo quizás si lo examino bien te podría decir cómo salir de la fantasía educacional del mexicano medio del mexicano educado para la mediocridad la meta es la mediocridad pero no 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 este cómo cómo te lo explicaré cómo me explicaré a mí mismo es decir sabemos que hay pero no tenemos la más remota posibilidad de hacer nada es decir claro que estamos viviendo en una época en donde los valores no tienen jerarquía es decir dónde están los valores tradicionales tú dices en Japón ser viejo es tener un mérito y y es respetado aquí el valor vejez no es respetado pero eso el valor honestidad no pues ni más menos digo menos aquí el este la corrupción no es denigrante yo tengo muchísimos amigos que han extirpado robado al país por millones y debo decirte son mis amigos porque porque no porque no no son excluyentes de la amistad me explicó y todos nosotros así estamos y no soy puntual y ante un acto de corrupción menor o a perder todo el día en una oficina doy una mordida todos nuestros valores están tergiversados están al revés ahora tú me dices cómo hacerle para cambiar esta educación televisiva que nos resulta como con una finalidad de mediocridad total bueno lo ideal es que recompongamos los valores la verdad el bien y la justicia son fundamentales ahora quien no dice la verdad quien no tiene el bien quien no busca el bien y no le vale gorro lo justo no puede tener valores secundarios la educación no es un valor en México tanto es así que la juventud está hecha para que sea para que pierda su lenguaje para que tenga música extranjera y para que coma harina y engorde esa es una realidad esa es una realidad el valor salud no puede representarlo el fútbol porque yo viendo el fútbol y tragando cerveza o yendo a jugar cada 15 días y después emborrachándome como suele hacerse que hice deporte por mi salud no ni madre hice y aumenté el capital de la cervecería del partido del estadio de la reventa de lo que tuvo usted si mandes eso sí soy fanático de la América del Zacatepec o de los tiburones de Puebla o de la madre lo que sea cuenta el fútbol con una reserva es decir como los millones de México tenemos de reserva 137 mil millones de dólares tenemos de reserva una juventud que no piensa para qué para sostener al neoliberalismo digamos ¿no? pues sí no es que sea yo revolucionario ni mucho menos no es realismo finalmente no no es muy fácil decir no es cierto que va si hay cantidad de jóvenes si hay cantidad de jóvenes hay muchos jóvenes que ojalá como decía Eduardo Galeano este país está embarazado de otro país y hay una juventud que va a salvar a México pues yo quisiera verla porque digo quisiera yo verla y en serio porque si hay un joven brillante que hable que sea bien parecido usted es secretario de Hacienda o al otro secretario de Educación pero así que yo o dice pura bobosana porque hay jóvenes que dicen pero grulladas o decir cosas de tan lógicas hasta hasta relumbran ¿me entiendes? si si tenemos que trabajar para forjar el futuro de México ah pues a tomar pero no pican con el ejemplo muy bien mi querido santo pues que bueno que tenga su estación de televisión eso es un ejemplo fíjate tú eres un ejemplo de joven al que me gustaría me dar lecciones porque yo no tengo una estación de televisión y como ya no me dan chamba en otra por viejo pues ya ni modo no pues cuando usted guste mire no es hemos trabajado muy muy nada someramente nada que ver con la experiencia que tiene usted pero precisamente por haber a nosotros ahora sí que nos corrieron nos corrimos no duramos tanto no tuvimos el aguante que usted tuvo fíjese que estuvimos en un rato en Televisa un rato en Azteca un rato en Multimedios como yo exacto fueron 15 años en una y 22 en otra imagínate no hay ni comparación no no usted de veras le tocó ver bueno cosas que no creo que ni pudiéramos imaginar y de hecho me salta por ahí una pregunta que tenía por ahí flotando ¿quién era? ¿quién era la persona que más de todos esos años en donde de alguna manera o de otra fue usted reprimido y que bueno criticado de terrorista hágame el maldito favor este ¿quién era el que más se molestaba con sus participaciones o con sus invitados? pues mira yo creo que el que el que más no era una persona era el concepto tengo muchísimo que agradecerle primero a Emilio Emilio Azcarraga Milmo luego a su papá que conocí yo los conocí en Europa y este y y y el papá como si Emilio fue nos hicimos cuates pero yo era así un poco desbalagado era yo cantante en un cabaret de música latinoamericana tenía magníficos amigos Atahualpa Yupanqui Violeta Parra y en fin otros y ahí tocaba yo y cantaba con ellos ahí conocí Emilio Emilio Milmo luego se casó y me presentó a su papá y su papá lo anduvo ahí este piloteando y llevando a todas partes y eso como un mes todo le aprendí mucho al viejo era un filósofo rural rural quiere decir una ofensa era un hombre de gran filosofía pero finalmente con la el el saber hacer negocios él era un hombre negociante y filósofo doméstico rural popular filósofo popular luego cuando ya se iban a venir y ya Emilio dejó de ir o ya nos íbamos a despedir le dije a Emilio que me iban a regalar un coche don Emilio el viejo me dice ¿quieres un carrito porque andas con una mutoneta no quiero un carrito porque yo no puedo mantener un carro en París es carísimo no tenía garaje fue un desastre y ni sabía manejar para esto y entonces le dije que no y entonces me dijo bueno pero algo te voy a agradecer que has sido amable conmigo pues me dé a usted trabajo cuando llegue a México y cuando vine me dieron trabajo pero descubrieron que yo tenía conceptos diversos a la filosofía de ellos pero me apreciaban y me querían entonces finalmente los decepcioné porque ellos esperaban que yo fuera un funcionario que yo fuera un vendedor y que fuera alguien no no esperaban que fuera yo un que que sería bueno pues alguien de hacer programas ellos querían que fuera yo como ejecutivo como hombre de oficina y ventas porque las ventas ahí son fundamentales y yo a mí me valía gorro eso y me valía gorro conquistar clientes y nunca he podido mantenerme de ¿cómo se llama eso? de auspiciantes o de patrocinadores he tenido cuatro o cinco en mi vida y se acabó entonces yo considero que fui una decepción para Emilio hasta que tuvo que correrme después de me parece que fueron trece años y ya luego fui al canal ¿qué? ¿cómo se llama? Inevisión Inevisión y ya cuando llegaron los señores Salinas este me despidieron y ni las gracias en los dos no hubo ninguna justificación nada más de la noche a la mañana no, no, no no, no nada más así bueno que el canal trece pues cambiaba de rumbo y que televisa pues fue francamente que ya a Emilio le era muy pesado tener una persona que no le convenía y yo sé que sintió mucho correrme pero yo creo que él le decía a su gente y quién sabe qué haría yo que pues que tuvo que correr que que lo motivó a regresar a México eso me pregunto ahora me fui y dije yo me voy un año y luego mandan por mí o me regreso y ya no es cierto me estuve 12 años fuera de México eh esos 12 años allá de París fueron muy divertidos yo creo que fue así como una recompensa afortunadamente no me no me engolfé más de lo debido es decir me comportaba mal pero no a tal punto de haberme nulificado y entonces comencé con el radio donde en ABC Radio me toleran y este y y y nada más y luego ya dije bueno voy a ir a Veracruz a ver la casa vine a ver la casa de los papás y la encontré muy des derruida y dije no voy a arreglar y aquí como hay campo y bosque y jardín y perros y gatos y eso ya me la paso muy tranquilo como ves que bueno pues excelentes razones ya me voy a dormir porque los viejitos duermen temprano me parece muy bien don Jorge le quería nomás hacer una última rapidísima para cerrar no sé si esté de acuerdo una cosa de de nada este mire a ver creo que ya no me escucha bueno si te escucho ok perdón bueno es mezclar dos preguntas que bueno son dos preguntas que la han estado repitiendo un poco que nos diría a los mexicanos este que seguimos gobernados por la televisión evidentemente como usamos los medios para beneficio de nosotros que diría usted bueno yo lo que diría es que lamentablemente como tengo ciertos rasgos de pesimismo y de mala leche te voy a decir es que a los mexicanos no se les puede reclamar nada se enojan es decir una es que se enojen y otra es que de que serviría lo realista lo realista es decir que llegue un día sea por una milagro de San Juan Pablo II en su recorrido por las parroquias de México y que dijera vamos a cambiar el criterio de quien gobierna si el criterio del poder en México estuviese canalizado estuviese dirigido a la red lo fundamental acomodar las piezas necesarias para que el mexicano tuviese la necesidad de cambiar pero el mexicano nunca nos han enseñado a que hay una vida mejor exactamente nuestra vida se manifiesta en comer chocoroles en cantar música gringoide en este en ver un programa de María Elena de Montijo y olvídate y en ir al fútbol y a terminar mal nuestra primaria además ese es el asunto entonces no está en nosotros yo en algo me parece que habría que considerar lo que dijo Solalinde y hay que pedirle perdón porque somos los otros los que nosotros los que tenemos o el poder o la razón o no la razón el poder y un poquito más de conocimientos para para modificar las cosas a mí me queda nada más decirlas espero que a ti también pero de todas maneras no podemos hacer muchas cosas más quien tiene el poder yo creo que es verdaderamente al que habría que decirle muy bien mi querido Santo pues un placer señor Saldaña le agradezco infinito a tu público tantísimas gracias no sabe cómo le agradecemos estos minutos este pues como siempre está usted bueno está usted bienvenido cuando quiera estamos aquí para servirle de acuerdo órale órale pues un saludo saludos a la señorita gracias igualmente pase una excelente noche bye hasta luego bueno pues eso todavía no hemos cortado tengo entendido no ok pues tantísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta charla con una de las personas que le ha tocado vivir y que pues no no es que yo les platique es que en su viva voz hemos escuchado esos esos incluso voy a ser un poco cruel esos anhelos apagados por la por la inoperancia del gobierno por el totalitarismo de los medios por esa ausencia total de libertad de expresión voy a atreverme a ser a lo mejor inocente y soñador a lo mejor viene a lo mejor eso se quita con la experiencia a lo mejor eso se quita con la edad pero creo que nos queda claro que alguien que ha vivido tanto y le han jugado tan mal pues tenemos que hacer todo lo posible porque no se no 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 estas frases tan ciertas que que tenemos en porjoder.com seriamente recomendable hay otra gruesísima que dice es falso eso de que si no votas no reclames acaso si votas te hacen caso a tus derechos y tus demandas pues no no tenemos manera de hecho ya lo hemos repetido infinidad de veces no hay manera de exigirles a nuestros gobernantes pero bueno insisto es nuestra labor me parece que estas frases dejen de ser vigentes que son increíblemente vigentes hoy y han sido vigentes por tantas décadas y bueno vamos a hacer un corte regresamos bueno regreso yo en 55 segundos o Gaznate quieres seguir transmitiendo no 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 déjame cortar esto antes de que se oiga la producción buenos días buenas tardes buenas noches regresamos en unos segundos y salud gracias Gaznate gracias gracias